Música Glorias al Señor, aleluya, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios está obrando en todas las áreas Atrévase, sea atrevido y dele la gloria a Dios siempre Testifique de lo que Dios ha hecho en su vida, testifique de lo que Dios está haciendo en usted Testifique siempre y diga Dios está obrando en mi vida Confiéselo, con el corazón se cree, dice la palabra, pero con los labios que dice Se confiesa para salvación Glorias al Señor, bueno, hay bendición de Dios en casa de gracia por lo visto Está la gloria de Dios aquí, glorias al Señor, no cabe duda que Dios está Obrando, abra su Biblia ahora, ahora me toca a mi No, ahora le toca al Señor hablarle a usted, abra su Biblia Libro de Esdras, estamos en Esdras, doy gracias al Señor De verdad por lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros Antes de dar, en lo que usted está abriendo el libro ahí de la Biblia Nos da gusto cuando recibimos visitas, glorias al Señor Está una familia allá que nos visita, la hermana me parece que alguna vez la vi Glorias al Señor, acompañan a la familia del hermano Osvaldo, verdad O llegaron solitos, nos acompañan, verdad Glorias al Señor, nos da gusto recibir en la casa del Señor Le decimos a los hermanos que el Señor Que el Señor le bendiga, le bendiga en gran manera Allá también, allá está una joven también, al lado de Orale Digo, a Odalis, glorias al Señor y nos da gusto recibir en la casa del Señor Le decimos que el Señor Que el Señor le bendiga en grande, en grande, en grande manera Está este varón acá también, glorias al Señor Yo sé que no me entiende mucho de lo que estoy diciendo Pero está aquí, nos da gusto recibirle a Él Ya está volviendo a ver a su Salvador, vamos hermano Ya, estamos hablando de ti Estamos contentos de tenerlo aquí Hoy le damos la bienvenida, de verdad nos sentimos contentos Y le decimos al varón que el Señor Que el Señor le bendiga, glorias al Señor Nos da gusto, vamos con toda su fuerza Dígale al Señor, aleluya, denle palmas, denle palmas al Rey Aleluya, Dios es bueno Glorias al Señor Está la joven aquí que acompaña siempre a Valdemar Nos da gusto también recibirle aquí en la casa del Señor Nos da gusto de verdad Mire, yo creo que un día de esto vamos a tener que empezar a hacer cultos bilingües Mientras que las muchachas no crecen aquí Los varones tampoco se animan Y traen americanas para acá Tenemos que hacerlo doble Tenemos que hacerlo bilingüe, glorias al Señor, aleluya Nos da gusto de verdad Y le decimos a la joven que el Señor Dios es bueno de verdad Es algo bonito El que sepamos convivir como hermanos El Salmo que leíamos hace un rato El Salmo dice una verdad tan grande Dios nos ha juntado del norte, sur, este y oeste ¿Cuántos de aquí son de México? Levanten la mano a los mexicanos Gracias a Dios ustedes ya son del Salvador ¿Verdad? Ya los perdonó al Señor, aleluya Y ahora son del Salvador Gloria a Dios al Señor, salvadoreños somos pocos Pero bien locos, gloria a Dios al Señor, aleluya Dios nos junta, verdad Y es que sabe una cosa Dios creó un hombre y una mujer Dios no creó un americano, un mexicano, un chino y un moreno ¿Ve que no lo hizo así? Dios creó dos y ya De ahí que como salga al final de cuentas su problema Pero Jesucristo murió en la cruz del Calvario Por todos ¿Verdad? Así es de que todos somos hermanos Seamos blancos, morenos o amarillos O morados Si en caso lo golpearon allá afuera Compartimos la sangre de Cristo Gloria a Dios al Señor, aleluya Vaya a la Biblia Esdras capítulo 4 Capítulo 4, ahora si Ahora si ya cumplí Algo se me olvide, se me pasó No, verdad Bueno había una hermana por acá Creo que se fue, verdad Tenía que irse Bueno, gloria a Dios al Señor Yo sé que Dios está orando Sigamos orando por ella Ahí, gloria a Dios Que Dios termine el milagro Que ella necesita Esdras capítulo 4, versículo 1 En adelante Cuando lo tenga se pone de pie en reverencia A la palabra del Señor Si tuviéramos la Biblia en inglés Sería mejor para allá Porque los de hispanos la tenemos acá en la mano ¿No cree? Gracias Señor Por iluminarnos y no eliminarnos Capítulo 4, versículo 1 De Esdras Ahora si Thank you Ahora si Dice la palabra del Señor Cuando Así dice su Biblia No, verdad Hay Dios Oyendo Dice Oh si Estoy en Neemías Santo Dios Gloria a Dios Ya me estaba asustando Dije que estaba pasando por aquí Bueno Me cambiaron la Biblia Perdón Oyendo Dice la palabra del Señor Lo leemos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Oyendo los enemigos de Judá Y de Benjamín Que los venidos de la cautividad Edificaban el templo de Jehová Dios de Israel Vinieron a Sorobabel A los jefes de la casa paterna Y les dijeron Edifiquemos con vosotros Porque como vosotros Buscamos a vuestro Dios Y a él ofrecemos Sacrificio Desde los días De Esad Adón Rey de Asiria Que nos hizo venir Aquí Vamos a orar Amado Dios Y buen Padre Que estás en gloria Gracias te damos Señor bendito Por lo bueno Lo maravilloso Que tú eres Por tu palabra Señor Que bendita Ruego en el nombre De Jesús Añada bendición A tu pueblo A través de ella Que tu palabra vaya Y haga Señor Lo que tiene que hacer En el corazón De tus hijos En el nombre de Jesús Prepara las vidas Prepara los corazones En el nombre poderoso De Jesús Usa los labios De este tu siervo Que depende Completamente de ti Amén Y amén Tome su lugar Por favor Gloria a esa Señor Hermano Claudio Le ayuda al varón acá Y pone a alguien allá Gloria a esa Señor Seguimos adelante Con el tema Que hemos estado Hablando En los últimos domingos En los últimos dos domingos Para los que Vienen por primera vez O que no habían venido Estamos hablando De tiempos De restauración El domingo pasado Hacíamos mención De lo que significa Restaurar Y es volver Algo a su origen natural Al origen En el cual fue Creado A su naturaleza Creada En este caso Mencionábamos Que el hombre Es necesario Volver A la naturaleza Con la que fue Creada Dios nos creó Y nos creó Para estar Al lado de Él Nos creó Para convivir Con Él Nos creó Para relacionarnos Con Él El hombre se apartó Pero Dios En su misericordia Ha querido Restaurarnos Dios en su misericordia Ha querido Levantarnos Y hay dos puntos Que hemos mencionado En los últimos dos domingos Y el número uno ¿Cuál fue el número uno? ¿De qué hablamos Hace dos domingos? Hablamos de restauración Pero ¿Cuál fue el punto Número uno? El primer paso Que es necesario Que la iglesia dé ¿Cuál fue? A mí me gustaría Que usted me prestara Atención el día de hoy Porque hoy es la tercera vez Que vamos a hablar De algo similar Pero vamos a mencionar Uno de los puntos Más importantes O uno de los puntos Bien importantes Y en esa ocasión Mencionábamos Que es necesario Que nosotros Hagamos de nuestro corazón Un altar Para Jehová Que dediquemos Nuestra vida Hacia Él Y que declaremos Que Él es Señor De nuestra vida El domingo pasado Hablábamos otra vez De restauración Y vaya poniendo Atención Porque un día Voy a parar De dejar de hablar De eso Y vamos a continuar Con otros temas ¿Y cuál fue lo que Hablábamos el domingo pasado? Yo sé que ya se le olvidó Así de que yo Como soy buena gente Lo voy a recordar Era establecer fundamentos ¿Si se acuerda de eso? Ah ya me acordé Establezcamos un fundamento Y hablábamos algo Bien importante Dentro del fundamento ¿Y qué decíamos ese día? Que nuestro fundamento No sea el pastor Que nuestro fundamento No sean los líderes Que nuestro fundamento Sea quien Que sea nuestro Señor Jesucristo Que estemos plantados Y cimentados En nuestro Señor Jesucristo De tal manera Oiga bien esto De tal manera Que no importan Las tempestades Que no importan Los problemas Que se levante Que no importe Cómo se levante El adversario No usted pueda Mantenerse firme En la roca Que es nuestro Señor Jesucristo Si su fundamento Es el hombre Cuando el hombre Perezca Usted perecerá Con el hombre Cuando el hombre Se equivoque Usted también Se equivocará Pero si su fundamento Es Cristo Usted permanecerá Para siempre Dice la palabra Del Señor Y mencionamos esto Es necesario Poner nuestra confianza En Dios Porque dice la Biblia Maldito el hombre Que confía en el hombre Maldito el hombre Que no confía en Dios Es necesario Que nuestros pies Oiga bien Que nuestra fe Esté fundada En la roca Que es nuestro Señor Jesucristo Ahora bien Mencionábamos Y hablábamos Del pueblo de Israel Volviendo a su tierra Después de haber pasado Un buen tiempo En el exilio Y estaban a punto De empezar a edificar Estos pusieron El fundamento Y después de hacer El fundamento Que cree que hicieron Y tal vez Usted quisiera Pasar a los segundos Y decir Empezaron a hacer Las paredes así Empezaron a poner Los pilares No Hoy vamos a hablar De la oposición Sabe que Es necesario Que nosotros Aprendamos A superar Los obstáculos Que tenemos En la vida A veces A veces Nosotros Queremos Que Que todo Nos caiga Del cielo Como maná Pero sabe Que es necesario Que la fe Del hombre Sea activada Es necesario Que el hombre Le crea A Dios Y aprenda A resistir En el día Malo Cuando hay alguien Que se quiere Levantar Cuando hay alguien Que quiere caminar Derecho En el evangelio Lo primero Que viene Es un montón De adversidades No sé si usted Se ha dado cuenta Cuando uno empieza A caminar Y dice Yo quiero caminar En el evangelio Ya Ya quiero dejar De fumar Quiero dejar De tomar Quiero dejar De ir a las maquinitas Quiero dejar De esto Y lo otro Sabe que sucede Parece que Todos ellos Empieza Empieza El que no le ofrecía Cigarro Ahora le ofrece Un cigarro El que no le pagaba Una cerveza Ahora le paga El doce Y aquel Oiga bien Y aquello Que estaba tan tranquilo En la casa Parecía que se volvió Un infierno Y empieza a sentir Las oposiciones Del diablo Que lo quiere tirar Y aquel Empieza a decir Quizás No debería de seguir Quizás necesito Parar un tiempo Lo estoy agarrando Muy rápido En una ocasión Yo disipulaba A un varón Que se convirtió A Cristo Y después De disipularlo Empezó a dejar De venir A la iglesia Y yo le pregunté Hermano ¿Qué le pasa? Hay que seguir adelante Usted ya conoce Los fundamentos Y dijo Me siento débil Y ahora ¿Por qué se siente débil? Él dijo No sé Siento que caminé Muy rápido Siento que me engolociné Con lo de Dios Y ya me fastidié Imagínense Cuando vienen Las adversidades Es bien fácil Dar un paso Hacia atrás Y decir No Yo voy a parar Aquí me voy a detener Y no voy a seguir adelante Pero es aquí Donde se prueba El buen cristiano Es aquí Donde se conoce Si la semilla Ha sido sembrada En buena tierra Y no ha sido Únicamente Llamada de petate No ha sido Únicamente Aquella semilla Que cayó Sobre la peña Y que creció rápido Pero que el sol La quemó O aquella semilla Que cayó Entre los espinos Y los afanes De este mundo La ahogaron Y no la dejaron crecer Es aquí Donde se conoce Verdaderamente Quien Es usted Y de que está hecho Usted es un hijo de Dios Y eso es necesario Que se lo meta A su cabeza Usted oiga bien Ha confiado En el Dios Todopoderoso Y es necesario Que usted lo crea Dios lo ha llamado Y lo ha sacado De las tinieblas Dios lo ha sacado De las adversidades Dios lo ha sacado De ese mundo De tinieblas Y lo ha puesto Sobre peña Para que usted Sea salvo Y usted no puede Dudar solamente Porque hay problemas El pueblo de Israel Empezó a poner Los fundamentos Y empezó A edificar Los muros Y los vecinos Que estaban allí Al lado Los samaritanos Por cierto Habían samaritanos En esa tierra Pero no eran judíos No eran israelitas Sino que estos Habían sido enviados Oiga bien esto Enviados por el Reino de Persia Los puso allí Sacó a los israelitas Y se las dio a ellos Y esos empezaron A crecer en esa tierra De Israel Ahora el pueblo De Israel Está siendo enviado Una vez más Para construir el templo Y se acercan Aquellos y dicen Que están haciendo Estos allá Ellos piensan Esta es nuestra tierra Váyanme prestando Atención Porque ya pasó Lo bonito Oiga bien Y dice Y oyendo Los enemigos Que dice que eran Eran enemigos De juda Y de benjamín Oiga bien esto Que los venidos De la cautividad Edificaban el templo De jehová Dios de israel Vinieron a sorobabel Y a los jefes De la casa De las casas paternas Y le dijeron Edifiquemos con vosotros Porque como vosotros Buscamos a vuestro dios Y a él Ofrecemos sacrificio Desde los días De esa adón Rey de asiria Que nos hizo venir Aquí Hay un contraste Ahí bien grande Y número uno Que dice Que eran enemigos Pero cuando se acercan Con los patriarcas Vamos a llamarlo así Con los padres Con los líderes Que dicen O nosotros somos Tus amigos No te preocupes Edifiquemos casas juntos Y pretenden mezclarse Oiga bien esto Espero que No se enojen conmigo Y pretenden mezclarse Con los hijos de dios Y dice Yo con ustedes Yo contigo Voy a edificar también Casas para dios No te preocupes Que juntos Vamos a hacer las cosas Empiezan a disfrazarse De hijos de dios Pero la realidad Que había dentro de ellos Era diferente Cuando el pueblo de dios Quiere edificar para dios Cuando el pueblo de dios Quiere cambiar Cuando el pueblo de dios Empieza a transformar su vida Y decir A tomar decisiones en dios Y decir Yo voy a seguir a mi dios Siempre había alguien A tu lado Oiga bien esto Ojo cuidado Que se disfraza de oveja Pero que es un lobo Y quiere verte destruido Quiere verte derrotado Quiere verte tirado En la basura Oiga bien esto Porque el diablo Dice la palabra del Señor Se viste como ángel De luz Y se mezcla ahí Y se cuela Como buen cristiano Pero la realidad Es que vienen a ser Instrumento de Satanás Ojo con eso Pueblo de dios Porque cuando el pueblo Se empieza a levantar Y si hay alguien A tu lado Que te empieza a decir Esta iglesia No va a llegar A ningún lado Esta iglesia Va a ser derrumbada Esta iglesia Va a ser destruida Reprendelo En el nombre Poderoso de Jesús Porque esas palabras No vienen de Dios Esas palabras Vienen de la boca Del diablo Jehová lo reprenda Cuando oiga Viene esto Y dice No te preocupes Yo camino contigo Vamos a la oración Amén Yo voy contigo También a la oración Pero cuando sale De la oración Empieza a decir Viste como el pastor Gritaba y gritaba Viste que no se peinó bien Viste que el hermano aquel Que hipócrita Ojo Ojo ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra Del Señor Que el patrón Mandó a tirar La semilla De trigo ¿No? Y por la noche ¿Qué dice? Cuando todos dormían ¿Qué sucedió? Llegó el enemigo Y sembró Semilla ¿De qué? De cizaña ¿Usted sabe Cómo es la cizaña? ¿Alguien aquí Conoce la cizaña? No la lasaña La cizaña ¿Sabe cuál es la cizaña? La cizaña Inclusive se le llama Como el trigo El trigo de mentira Porque la planta Es exactamente igual Ojo Pero el fruto Completamente diferente El trigo Oiga bien esto La cizaña Cuando da su fruto El fruto Es tan venenoso Que puede matar A cualquier animal No digamos ser humano Así es Oiga bien Y dicen los obreros Señor Que creció también Allá Cizaña ¿Qué hacemos? ¿La cortamos? ¿Y qué dijo el Señor ahí? No Déjala que crezca Porque si cortas la cizaña Se te puede pasar el machete Se te puede pasar el machete Y se la pasas a la cizaña Porque se parece demasiado Déjalo Que cuando dé su fruto Se va a conocer Y entonces Y entonces recogeremos el trigo Y la cizaña La cortaremos La pondremos al fuego Y ahí se va a quemar La cizaña debe de crecer Tal vez usted diga Es que es fulano Es que es sutano Deje que la cizaña Crezca con el trigo Que al final de cuentas Vendrá el Dios Todopoderoso Y meterá su hoz Aleluya Y va a cortar El trigo Y el trigo Oiga bien Esto lo va a poner al lado Y lo va a guardar Y a la cizaña Lo va a quemar Cuando un pueblo se edifica También el enemigo No se está quieto Y se muestra como amigos Pero mire viene Vamos a seguir leyendo Porque hoy tenemos mucho No se preocupe No vamos a ir a las 10 de la noche ¿Dónde estamos? Versículo 3 ¿Verdad? Sorobabel Jesúa Y los demás jefes De casas paternas De Israel Dijeron No nos conviene Edificar con vosotros Casa a vuestro Dios Si no que nosotros Solo la edificaremos A Jehová Dios de Israel Como nos mandó El Rey Ciro Rey De Persia Oiga bien esto Pero el pueblo De la tierra Intimó Oiga bien Intimidó Perdón Intimidó al pueblo De Judá Y lo atemorizó Para que no Edificar Mire lo que sucedió Aquel pueblo Que decía Mira yo soy tu amigo Mira yo voy a edificar Contigo Te voy a ayudar Al mismo Dios Adoramos Como quiera ¿Sabe qué sucedió Al final de cuentas? Se levantaron En contra de ellos Y aquel pueblo El pueblo que estaba allí Se empezó A llenar de miedo Y ahora ¿Quién podrá defenderme? Dijo aquel Ahora que vamos a hacer Oiga bien esto Y sabe una cosa Hubo una artimaña Que usó el diablo Ay Dios mío Ahí no quisiera entrar Pero Dios me puso Esbras Ni modo Agárranos Señor Hubo una artimaña Que el diablo usó Y sabe una cosa Esta es la artimaña Que Dios Perdón Que el diablo Sigue usando Que va a lo reprender Sabe que el diablo Es tan mentiroso Y tan bueno Para mentir Tan bueno En lo que hace Que tiene miles Y miles de años Con la misma mentira Y sigue mintiendo Y se la siguen creyendo Y sigue Sigue trabajando Hoy Sálvanos Señor ¿Cuál cree usted? Es más Vamos a leer Para que no diga Que yo invento Vaya el versículo Estamos en el Sáltese al versículo Once Versículo Once Al dieciséis Estamos en el Cuatro ¿Verdad? Once Aquellos se enojaron Tanto Y dijeron Hoy vamos a escribir Una carta A nuestro rey Y ustedes van a ver Como nos paran Esa su obra Y miren lo que sucedió En el versículo Once Y le mandaron Una carta A los reyes Y esta es la copia De la carta Que enviaron Al rey Artágeres Tus siervos Del otro lado Del río Saludan Sea notorio Al rey Oiga bien Hasta el versículo Dieciséis Nos vamos a leer Que los judíos Que subieron De ti A nosotros Vinieron a Jerusalén Y edifican La ciudad Rebelde Y mala Y levantan Los muros Y reparan Los fundamentos Y ahora Sea notorio Al rey Que si Oiga bien Que si aquella ciudad Fuera reedificada Y los muros Fueran levantados No pagarán Tributos Tributos Impuestos Y rentas Al erario De los reyes Al erario De los reyes Serán Menoscavado Perdón Versículo 14 Siendo que nos Mantienen Oiga bien Siendo que nos Mantienen Del palacio No nos Es justo Ver el Menosprecio Del rey Por lo Por lo cual Hemos enviado A hacerle saber Al rey Versículo 14 Para que se busque En el libro De las memorias De tus padres Hallarás En el libro De las memorias Y sabrás Que esta ciudad Es ciudad Rebelde Y perjudicial Y los reyes Y las provincias Y que de tiempo En tiempo Forman en medio De ella Rebeliones Por lo que Esta ciudad Fue destruida Versículo 16 Que hacemos Perdón Hacemos saber Al rey Que si esta ciudad Fuese reedificada Y levantado Los muros La región De más allá Del río No será tuya Oiga bien esto Se levanta Aquel Y le dice Mira Señor rey Nos mantienes Tu del welfare Porque es lo que Esta diciendo No Si le dio bien Ellos comían Del palacio Si o no Esto que es lo que Esta diciendo Señor Tu nos mantienes Por lo tanto Nos es injusto De que estos ingratos Se rebelen Contra ti Oiga bien esto Y no el rey Los había mandado A edificar el templo Y habían Oiga bien Ya habían edificado El culto Ya estaban Haciendo el fundamento Y estaban levantando Los muros Y luego Encima de eso Le montan Y dice Tu sabes Que son rebeldes Y cual cree usted Que la rebeldía Que ellos veían En el pueblo de Israel Ellos sabían Que el pueblo de Israel Una vez siendo edificado Era tan fuerte Oiga bien esto Era tan fuerte Que podía destruir Cualquier nación Que se le opusiera El pueblo de Israel Podría ser un pueblo Tan pero tan fuerte Que no podrían Hacerle frente Y ese era el miedo Ahora Cual fue la artimaña Que uso el diablo Allí Ah Le voy a dar una pista La tiene en la boca Y detrás de los dientes La lengua La lengua Y empezó a inventar O hacer un montón de cosas Oiga bien Entre todo eso Había una gran verdad Y era Si este pueblo se levanta Olvídate Estás perdido rey Si este pueblo se edifica Estás perdido Ya no te va a pertenecer Y es que eso era verdad Oiga bien Era verdad Pero aquel pueblo Empieza a usar La lengua La lengua Pero ellos Le dan vuelta Y dicen Son rebeldes Son contrarios Tienes que pararlos Tienes que detenerlos Saben lo que está haciendo El diablo ahorita Que estamos hablando de esto Empieza a mandar También allá Aunque la lengua Se abra Para decir Este pueblo No se tiene que levantar Porque si se levanta Hace destrucciones En este valle Si se levanta Entonces se va a levantar Un pueblo grande En este valle Oiga bien esto Ustedes y yo No nos podemos Dejar intimidar Tenemos que levantar La cabeza Y creer Que el Dios Todopoderoso Está con nosotros Y quienes fueron Los que estaban hablando Los de afuera No los infiltrados Aquellos que estaban allí Metiéndose Que dijeron Somos tus amigos Dijo acá Don't worry Estamos contigo Oiga bien esto Es necesario Es necesario Dijo el hermano rey Espele los ojos Es necesario Ser observador Es necesario Oiga bien esto Es necesario Que sus ojos Espirituales Están abiertos Ante cualquiera Sechanza del diablo Casa de gracia Se está edificando En este lugar Casa de gracia Se está levantando En este lugar Casa de gracia Se está poniendo Su base Y su fundamento En este lugar Y yo declaro En el nombre de Jesús Que se levanta Este templo En este lugar Aleluya Para la gloria De Dios Y yo declaro Un pueblo Que se levanta Para darle A él La gloria Y la honra Aleluya Yo declaro Oye En el nombre de Jesús Que el diablo Está derrotado No importa Cuanto se levante Está perdido Bajo la planta De nuestros pies Yo no se Esto le puede creer A Dios Pero dice La palabra del Señor Y el Dios de paz Pondrá así Bajo la planta De tus pies Al enemigo Yo no se Esto le puede creer A Dios Pero yo Si le creo A Dios Y aquellas ¿Sabe cuál es El problema mayor? Que en este pueblo Las palabras Hicieron efecto ¿Sabe por qué? Porque el rey Que había mandado A edificar el templo Ya no estaba Como rey Ya era otro rey Por lo tanto Este otro rey No tenía idea De lo que había Pasado anteriormente Vea bien esto Vamos allá Al versículo Gloria a ser Señor Vamos a seguir adelante De ahí en adelante ¿Dónde nos quedamos? Mire bien esto Y el rey Envió esta respuesta A Reún Canciller A Simsaí Secretario Y a los demás Compañeros suyos Que habitan En Samaria Y en los demás Del otro lado Del río Salud Y paz Mire el versículo 18 La carta La carta que nos enviaste Fue leída Claramente Oiga bien Delante de mí Y por mí Fue dada orden Y buscaron Y hallaron Que aquella ciudad De tiempo Oiga bien De tiempo antiguo Se levanta Contra los reyes Y se revela Y se forma En ella Oiga bien Sedición Versículo 20 Y que hubo En Jerusalén Reyes fuertes Que dominaron En todo Oiga bien En todo Lo que hay Más allá Del río Y que se les paga Tributos Impuestos Y renta Oiga bien esto ¿Cuál era el miedo Del pueblo de allá afuera? ¿Cuál era el miedo? Que se levantara Y dijeron Hemos visto Las crónicas Que ahí Han habido Reyes tremendos Ellos han de haber Leído de Salomón Han de haber leído Sobre todo Del rey David Cómo conquistó Y cómo expandió Su imperio Y que dijo Tienes razón Si a esto Lo dejamos construir Nos destruyen Y que dijo Doy orden De que pare ¿Sabe cuál fue lo triste? Que pararon Entre 15 y 20 años Se mantuvo parada La obra del Señor Mire hermano Hoy le voy a hablar Un poquito más Suavecito Es una desgracia Cuando el pueblo De Dios Empieza a escuchar Payasada Y por causa De todo eso La obra de Dios Se detiene Lo que pasó En el pueblo De Israel Es triste Y sabe por qué No por los que hablaron Sino por aquellos Que escucharon E hicieron caso De aquellos A tanto Que se llenaron De miedo Y se detuvieron Cuando Instantáneamente Pudieron haber hecho Lo que hicieron Después de ellos Porque 15 20 años después Dijeron No, 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 no La obra tiene que seguir Y mandaron una nueva Carta al rey Darío En ese tiempo Ya era el rey Darío Y mandaron la carta Y le dijeron Busca, busca Y mira que el primer rey Nos mandó a nosotros Aquí Fue una palabra Fue una orden Que el dio Busca Y aquí el rey Darío Empieza a ver Y dice Tienes razón Edifiquen la casa De Jehová Este pueblo Pudo haber hecho Exactamente lo mismo Pero no lo hizo Se llenó de miedo Se llenó de temores Y que dijeron No, yo no Tenemos que parar No aguantamos más esto Ahora mismo Vamos a detener Esta construcción En vez de hacer Las cosas Que tenía que hacer Pueblo de Dios Escúcheme bien En este día Porque esto Tiene usted que recordarlo Cuando el diablo Se levanta Y usted mira Que lo que está haciendo Es deteniendo la obra Usted tiene que pararse Usted tiene que levantarse Usted tiene que recordar Las promesas Que Dios nos ha hecho Él nos ha dicho Aleluya Que nos engrandecerá En este valle Él ha dicho Que levantará pastores De esta iglesia Él ha dicho Que se glorificará En medio de nosotros Él nos ha dicho Que restaurará al caído Él nos ha dicho Aleluya Que traerá las almas Él nos ha dicho Que hará milagros En este lugar Él nos ha dicho Aleluya Que vamos a prevalecer En medio de las adversidades Cuando el enemigo Se levante Para destruir la obra Usted parece Como varón de guerra Como hombre de Dios Y dígale no Nosotros El Dios todopoderoso El Rey de Reyes Y Señor de Señores Oh ha dado un edicto Y aquí está Ahí está la prueba Está la palabra de Dios Nosotros no somos cola Nosotros somos cabezas Vamos a salir adelante Y acoiga bien esto Y hágale frente al diablo Resistir al diablo Dice la palabra del Señor Y huirá de vosotros Pero es necesario Un pueblo de Dios firme Un Dios firme Ya lo tenemos Hace falta un pueblo firme Sabe una cosa Cuanto tiempo hemos visto Las iglesias pereciendo En estos valles Y sabe por qué Porque se llenan de miedo Porque le tienen miedo Al enemigo Cuando se levanta Y se olvida Las promesas de Dios Usted y yo Tenemos que recordar Las promesas de Dios Usted y yo Es necesario que nos paremos Y recordemos Las palabras de Dios Aquí hay iglesias Que han prevalecido Y tienen muchos años ¿Y por qué han prevalecido? Porque le están creyendo A la palabra del Señor Hay algo que nos va a llevar Hacia adelante Y una es creerle a Dios Creerle a la promesa de Dios ¿Por qué? Porque el fundamento Es el pastor Y el pastor es un hombre firme Por eso No Porque mi fundamento Es Cristo Él es el que pelea Por mí Aleluya Porque mi fundamento Es el Dios Todopoderoso Punto No hay motivos Para detener La obra Del Señor Y es aquí Donde entramos Y decimos ¿Qué es lo que vamos A hacer entonces? ¿Qué es lo que va a hacer Usted? Es la pregunta Yo le voy a creer A la palabra Que Dios me dio Porque esta palabra Dios me la dio Hace tres semanas ¿Sí sabía usted eso? ¿Verdad? A mí me la dio En un ratito así ¡Bum! Me dejó caer el paquete Yo se lo estoy dando Por dosis a usted Pero es necesario Que usted vaya Recordando La palabra de Dios El enemigo Quiere detenernos Hemos logrado En pocos años Maravillas En este lugar Hemos logrado Identidad Quizá usted dice Si hermano Pero todavía No llegamos a 300 Primero agarre Identidad de usted Primero usted Siéntase Identificado Y siéntase De casa Trabaje Para la casa Provea Para la casa Y después Dios añadirá Porque Dios Es el que da El crecimiento Usted haga Lo que tiene Que hacer Ahora ¿Sabe una cosa? Si hay un mal Que ha quejado La iglesia Desde hace tantos años La lengua Y el miedo Pero es tiempo De que usted Empiece a creerle A Dios Hermano Es tiempo De cambiar Esa mentalidad Es tiempo De creerle A Dios Hoy yo creo Que usted se va A ir recordando Esta palabra Pero Ni va a dormir A gusto esta noche Va a dormir En paz Pero no a gusto Allá dentro Le va a comer Y va a decir Yo tengo Que empezar A clamar Ya no voy A prestar Atención Ya no voy A escuchar Esto Yo voy A escuchar Lo que Dios Me ha dicho Que haga Yo voy A hacer Lo que el Padre Me envió A hacer Yo voy A hacer Lo que Dios Me envió A hacer Escuche El diablo El diablo Lo mira Que usted Se tambalea Así Que cree que hace Ay no te caigas Hijo mío Ah Que cree que hace Ja Ya estás Débil Y como Y como aquel salvadoreño Hasta suenan Los machetes En las piedras A ver Y usted Ay me mata No Hoy sabe una cosa Parece Saque su espada También No dice la palabra Del Señor Que tomemos La armadura De Dios Aleluya No dice la palabra De Dios Que agarremos El escudo Y la espada Aleluya Que es la palabra Del Señor Saque su espada También Viene y pelea Aleluya Con la palabra De Dios El diablo Lo que usa Son palabras Usted usa La palabra De Dios Que es más poderosa Use la palabra Ahí está el poder Aleluya La palabra De Dios El diablo Lo que usa No son palabras Palabras Usted usa La palabra De Dios Aleluya Saca la espada Santo Dios Un día Estuvo traer Una espada Que tengo allá Santo Dios Aleluya Usted saque La espada Aleluya Y dígale al diablo ¿Sabes qué? En el nombre De Jesús Oye A veces Está me esperando Es que el enemigo Grita Y el grito Mira el enemigo Grita Está Cuando el diablo Le haga así Usted Levántese Más fuerte Todavía Abra su boca ¿Qué? Mis palabras Son más poderosas Porque vienen Del Señor Aleluya Vienen del Señor Aplaque Apague Los dardos Del diablo Con la palabra De Dios Es tiempo Hermano De que le crea Así a la palabra Las palabras Del enemigo Se van a esfumar Cuando la palabra De Dios Salga De sus labios Con poder Aleluya La palabra Oiga bien Del enemigo Va a quedar Como nada Se va a hacer Polvo Se va a hacer Como basura Oiga bien A la palabra Que usted Dicte De sus labios Porque Dios Le ha dado Autoridad Dios Le ha dado Poder No dice La palabra Del Señor Que en su nombre Echaríamos Fuera demonios Pues en el nombre De Jesús Sacamos Ese demonio De chisme Porque es tiempo De creerle a Dios No se deje Atemorizar Hermano No se llene De miedo Llénese de valor Hoy es tiempo De ponernos La armadura Y mire Cuando el diablo Diga Ya está débil Vamos a hacer Lo que dice La Biblia Vaya segunda De Corintios Dios nos ha levantado Con poder Y nos ha establecido Como pueblo suyo En este lugar Somos el pueblo De Dios Somos un pueblo Especial Llamados Para anunciar Las virtudes De aquel Que nos llamó A su luz Es que somos Un pueblo De Dios Somos un pueblo De Dios Mire Dios no nos trajo Hasta aquí Para avergonzarnos ¿Usted cree que Dios Nos dio este templo Aquí para avergonzarnos? Ah ya van a ver Que no van a poder pagar Eso es lo que dice El enemigo Pero lo que Dios Dice es otra cosa No te preocupes Mío es el oro Y mío es la plata Todo está pagado Todo está solventado Entonces podemos decir Dios no nos trajo Hasta aquí Para volver atrás Nos trajo aquí A poseer La tierra Que Él nos dio Y aunque gigante Subiera Allá Así es Yo nunca Temeré Los trajo aquí A poseer La tierra Que Él nos dio Dios nos ha dado Este lugar Hermano No temas Manada pequeña A Dios Todopoderoso Le ha placido Darte este valle Aleluya Para la gloria Y la honra De su nombre No te sientas Abatido No te sientas Tan débil Este día Este día Tenían que haber Pupusa Que Dios los perdone Porque no van a ver Dice el versículo 8 De segunda de Corintios Oiga bien Dice Que estamos atribulados En todo Pero que dice Mas no angustiados Segunda de Corintios 4 8 Mas no angustiados En apuros Mas no desesperados O sea No nos estamos volviendo Locos Perseguidos Mas no desamparados Derribados Pero no destruidos Oiga bien Llevando en el cuerpo Siempre Por todas partes La muerte de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestros cuerpos Mire Usted tiene que pelear Hasta como gato Panza arriba Que está tirando En el suelo Pero usted no se deja Todavía Usted tiene la espada De su mano Todavía Y se está Defendiendo Hasta la muerte Usted no se puede Dar por vencido Usted no se puede Dar por vencido Hay alguien aquí Que diga Ya no puedo O Mire mis manos Le ponemos A un lado A alguien Para que le levante La mano Como a Moisés Aleluya Pero usted Tiene que avanzar Usted tiene que Seguir adelante Usted tiene que Seguir ¿Sabe por qué? Que el enemigo No lo mire ahí Y le diga Pobre Sí Y que encima Lo pateen Las costillas No Usted pelea Su buena batalla Iglesia Casa de Gracia Esta iglesia Ha sido azotada De tiempo en tiempo Y hasta el día De hoy Nos mantenemos Y Dios Está añadiendo Almas A esta iglesia En las últimas Semanas Se han convertido A Cristo Aquí la gente Y gente Está viniendo A la iglesia Eso significa Que Dios Está con nosotros Y tú no puedes Bajar las manos Dios te está Mostrando Que Él está Con nosotros Aleluya Que en medio De las adversidades Tú puedes vencer Que en medio De las acechanzas Del enemigo Tú te puedes levantar Hoy no te des Por vencido Quizás estés pasando Dificultades en tu casa Quizás ya no puedes seguir Quizás te sientes débil Pero déjame decirte una cosa Dios está contigo Y Él cumplirá Su palabra Él perfeccionará La obra Que ha empezado En ti Él va a perfeccionar La obra Que ha empezado En nosotros Así como lo cumplirá A nivel de iglesia Lo cumplirá En tu casa Y por eso Esta semana Es campaña de oración Espero que así como aplaudan Vengan Porque toda esta semana Vamos a estar orando aquí De lunes a sábado A las 7 de la noche A orar aquí ¿Sabe por qué? Porque yo no voy a bajar Mis manos He tomado una decisión Y esa decisión Es no bajar las manos Aleluya Yo voy a levantar Mis manos en alto Y le voy a creer Al Dios Todopoderoso Y voy a creer En lo que Él puede hacer Y voy a creer En lo que Él me ha dicho Que hará Y voy a creerle a Dios Que Él nos va a sacar adelante Y que casa de gracia Aleluya Las iglesias americanas Pero yo le voy a creer a Dios Yo le voy a creer a Dios Sobre de todas las adversidades Y la lucha Podemos ver La gloria de Dios La gloria de Dios ¿Por qué no meditas un instante En esta palabra hermano? Si es verdad Hemos estado atribulados en todo Pero no estamos agonizando No, no estamos agonizando Hemos estado en apuros Si Pero no estamos enloquecidos De desesperación Yo creo que es tiempo De que usted y yo Levantemos la cabeza ¿Por qué no se pone de pie Un instante? Póngase de pie un instante Vamos a alabar a Dios Un momento Joven fui Dice la palabra Y he envejecido Y no he visto justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue pan Yo te voy a invitar A ti iglesia En esta tarde Únicamente en señal Aleluya En señal De que tú le crees a Dios Y que te paras en la brecha Hoy Sal de tu asiento Vente al altar ahora Y vamos a decirle a Dios En el altar Señor Yo te voy a creer Señor Aleluya Vamos a creerle a Dios Aleluya Todo el mundo Aquel que paliente Venga hacia el altar Venga hacia el altar Iglesia No tenga miedo No tenga miedo Aleluya En la prueba El sufrido Alaba Dilo Al corta Alaba Mientras las adversidades vengan Usted y yo le vamos a alabar a Dios Vamos a adorar a Dios Aleluya Se levante como se levante Oh si Señor Oh si Señor Aleluya Ven tú que te sientes Identificado con esta iglesia Tú que tu corazón Está en esta iglesia Ven Ven al altar Aleluya Pelea Aleluya Por lo que Dios ha hecho Muéstrate Aleluya Reverente Ante el Dios Todopoderoso Pelea Aleluya Por lo que Dios Se va a hacer en este lugar Aleluya Si Señor Alaba A Dios Alaba A Dios Alaba A Dios Oh si Señor Aleluya Empieza a hablar con Dios Empieza a hablar con Dios Solamente dile Señor Yo pelearé esta batalla Yo pelearé esta batalla Díselo vamos Díselo a Él Yo pelearé esta batalla Pelearé Señor Para edificar Los muros Los muros no pararán Levantaremos los muros De este lugar Aleluya Entender Lo que Dios Será Así Si Señor Escucha Escucha por favor Pueblo Lo que Dios te habla Cuando Él Queda En silencio Es para que Está Trabajando Levanta tus manos Al cielo Levanta tus manos Señal de victoria En el nombre de Jesús El enemigo No te hará frente El diablo No podrá hacerte frente Yo lo declaro hoy En el nombre de Jesús Yo declaro Aleluya Que caminarás Y avanzarás Como pueblo victorioso Como pueblo victorioso Que sabe pelear La buena batalla En el nombre de Jesús Declara victoria Decláralo Decláralo Señores Levanta la iglesia Díselo Levanta la iglesia Levanta casa de gracia Oh aleluya Aleluya En el nombre de Jesús Aleluya Oh si mi rey Se siente alaba La prueba Alaba Alábale Cualquier sea tu circunstancia Hoy alaba a Dios Oh si Señor Cuando se le escuchará Él va al frente Aleluya Él va abriendo caminos Él va rompiendo cadenas Manda a sus ángeles Contigo a pelear Aleluya Él abre puertas Nadie puede cerrar Él está trabajando Para los que confían Camina contigo Y alaba a Dios Alaba a Dios Levanta tus manos Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a la iglesia Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Una vez más Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Oh dale palmas al rey Aleluya Dios ha prometido Pelear con su iglesia Sabe hay un canto Que dice No temáis Ni os amedrentéis Por esa multitud tan grande Porque no es Tuya la guerra La guerra es del Señor Aleluya Aleluya La guerra es de Dios Que le parece Si lo cantamos Aleluya Vamos a decirlo Aleluya No temáis No temáis Ni os amedrentéis Ni os amedrentéis Por esa multitud tan grande No temáis No temáis No temáis No temáis Ni os amedrentéis Ni os amedrentéis Ni os amedrentéis Por esa multitud tan grande Porque no es Porque no es nuestra Amigos para siempre Él destruyó A mis enemigos Sí señor A mis enemigos Para siempre Él destruyó Sí señor Sí señor Porque él ha peleado La batalla Por nosotros Sí señor Aleluya No temáis No temáis Ni os amedrentéis Ni os amedrentéis Por esa multitud tan grande No temáis No temáis Ni os amedrentéis Ni os amedrentéis Ni os amedrentéis Por esa multitud tan grande Porque no es nuestra La guerra Porque no es nuestra La guerra La guerra es del Señor Porque no es nuestra La guerra Porque no es nuestra La guerra La guerra es del Señor A mis enemigos El derroto A mis enemigos A vergonzó A mis enemigos Para siempre Él destruyó A mis enemigos A vergonzó A mis enemigos A mis enemigos A mis enemigos A mis enemigos Padre Santo Por la victoria Que tú nos da Y tu palabra Gracias Señor Amado Tú eres bueno Señor amado Cuán hermosa Es tu palabra Ruego en el nombre De Jesús Señor amado Que esa palabra Haga mía Dios de la gloria En el corazón De esta iglesia Padre Santo Que sea atesorada Y que la viva Padre bendito En el nombre Poderoso de Jesús Dios de la gloria Que tu gracia Sea en ellos Señor bendito En el nombre de Jesús Nos vamos a retirar Llévanos con bien Hasta nuestros hogares Padre Santo Una semana más De labores Empieza Ayúdanos a mantenernos En santidad En el nombre de Jesús Amén Y amén Que el Señor le bendiga Que el Señor le guarde Están despedidos cada uno Aleluya Alza tus ojos y mira La cosecha se alista El tiempo ha llegado La fiesta se amadura En fuerza que hice valiente Levántate y predica A todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Y en la tierra de su gloria Y cumplirá Como la salva sube en la mar Y será Y en la tierra de su gloria Y en la tierra de su gloria Cubrirá Con todas las alas Cubrirá Alza tus ojos y mira La cosecha está lista La cosecha está lista El tiempo ha llegado La fiesta está madura Descuérdate y se valiente Levántate y predica A todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Y será Y en la tierra de su gloria Cubrirá Como la salva sube en la mar Y será Y en la tierra de su gloria Cubrirá Como la salva sube en la mar No En la tierra de su gloria Alza tus ojos y mira No 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 Gracias por ver el video.